El Ayuntamiento de Puerto Vallarta avisó que este lunes 27 de septiembre se suspenden labores administrativas y de trámites en la Presidencia Municipal y en la Unidad Municipal Administrativa UMA por motivos de ser el Día del Servidor Público. Cabe recordar que el 28 de septiembre se estableció como día inhábil para los burócratas en base al artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, pero el Gobierno Municipal lo adelantó en esta ocasión al lunes para pegarlo al descanso dominical. Estarán cerradas las puertas de las direcciones operativas y administrativas, mientras que en Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Obras Públicas y Registro Civil habrá guardias para atender las urgencias. También funcionarán algunas de las áreas de servicios públicos municipales, como la de aseo público, que hará de manera normal la recolección de basura el lunes. Los organismos públicos descentralizados tampoco trabajarán este 27 de septiembre, como son el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Trenaje y Alcanterellado de Puerto Vallarta, CEAPAL, y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Puerto Vallarta. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.